Esta noche mami vamos a hacerlo Vámonos de pared Dile a tus amigas que esta noche No fuimos de pared Dile a tus amigas que esta noche Sin duda la mas rica Tu cuerpo es fenomenal Me ponen high Tu piel y mi piel se quieren enredar Tu mirada y tu sonrisa me hechizan Tu eres la morenita chiquita La que frisa la pista La nena del tumbao La del meilao La que fuma y bebe y se va del agua al agua Báilalo conmigo Que a ti te encanta Báilalo conmigo Que tienes ganas Oh, oh, oh Que tienes ganas Eh, eh, eh Y yo soy los dos como perros a huesos Tú me vas a mostrar lo que tienes allá atrás Que andas con tus amigas y andamos sueltos Con los perros a huesos Revoleando, revolando Revoleando, revolando